¡Arpa Maestro! Aquí llegó la leyenda que todo el mundo menciona, la sensación del momento, que el canto revoluciona, la mala en los festivales, mejor dicho la varona, implacable en el estilo, cuando el arpegio se entona, montada sobre el corraje soy la típica amazona, cuando el público me escucha, corre, grita y se emociona, porque saben que de nuevo Miranda me comisiona, que con orgullo insomable vengo a defender mi zona, de las tantas altaneras, creídas y guapetonas, que hay que son de jerarquía, se las dan de bravuconas, pueden decir lo que quieran, que eso a mi no me impresiona, aquí les trajo tres estrenos, no traje viejas canzonas, por lucirme en la audición, que es lo que más me apasiona, de mi pueblo Charayave, cultura que promociona, a un artista como yo, envidia y reventona, la que remata con fuerza, esta canción cimarrona, gracias a Dios, a la Virgen, el poder no me abandona, yo las he visto temblar, cuando el miedo las traiciona, porque María Machillanga, ese gurino perdona, por ahí está una coplera, que hace tiempo no razona, que jura que va a ganarme, pero seré sin mi implona, como lo dice mi ticota, como loca Ramona. ¡Gracias!